bienvenidos mis amigos a otro nuevo vídeo les voy a enseñar cómo preparar el agua con alcohol para limpiar una rosa del desierto que le cayó la araña roja y le voy a poner agua en este bote le voy a poner 5 onzas 5 onzas de de agua 6 onzas de agua y le voy a poner un poco de alcohol una tapa de alcohol a 6 onzas de agua y lo voy a abatir un poco para que se se miste con el agua y lo voy a limpiar con un algodón con un algodón lo voy a humedecer el algodón y voy a limpiar esta rosa del desierto que aquí tiene la arañita roja que que le sale que tiene debajo de la hoja y le va comiendo toda su su hoja se le va poniendo de color le va cambiando el color y aquí está todas las arañitas rojas para limpiarle bien con el algodón para que se caiga aquí están todas las arañitas rojas todas sus hojas limpiarlas muy bien para que no no tengan esa arañita roja que no se les quiere quitar y se está comiendo las hojas aquí se alcanzan a ver unas cuantas que ya ya se quedaron pegadas en el algodón miren aquí están todas y su hoja va cambiando de color porque se la está comiendo por por debajo de sus hojas y la hoja se va poniendo como un calor color café va cambiando el color la hoja echarle un poquito más alcohol con agua para limpiarla y aquí ve cómo están todas las arañitas aquí van pegadas todos aquí se mueven están bien chiquitas no se miran muy bien pero esta planta estaba llena de de la arañita roja y si no se la quito tiempo le va a secar todas sus hojas se van poniendo cambiando de color y y la arañita roja se les va va comiendo por debajo todas si uno no quita esta la arañita roja a tiempo va a dejar sin nada las sin ninguna hoja la planta porque las va a poner amarillas se va a poner amarillas todas sus hojas y se van a empezar a caer por eso tengo que limpiarlas muy bien con algodón y y el agua con alcohol humedecer el algodón y limpiar todas sus hojas de a una por una para que no no tenga ninguna arañita roja en sus hojas y así se puede salvar sus hojas todavía no no están muy muy capaces sus hojas van cambiando ya de color y esta esta planta es la diferencia de de una planta que está sana a otra planta que le cayó la arañita roja así debería de estar la planta la otra que estoy limpiando igual que esta así de sana sus hojas bien bien verdes bien brillosas así debe estar la otra planta como esta con hojas muy bonitas con su tallo muy bonito y la otra ya sus hojas ya se le están poniendo café y esta es una planta que está sana cuando está sana la planta así debe estar como esta y esta ya sus hojas ya ya están cambiando de color por eso necesito limpiarle todas sus hojas para quitarle la arañita roja que tiene aquí bastantes que tiene pegadas la arañita roja se pega por debajo de la hoja y ahí se está hasta que se va comiendo la hoja poco a poco y y la hoja se va poniendo como amarilla o café va cambiando de color y es cuando la arañita ya se está terminando la hoja y sigue la otra se va hasta arriba hasta que llega mero arriba de la última hoja y se caen todas como tiene sus hojas que ya ya estaban cambiando de color todas ya ya la arañita roja les había acabado todo lo verde de las hojas su brillo que tenían en sus hojas si uno no les quita la esto de la arañita roja a tiempo se acaba todo aquí le van saliendo ya más retoños y aquí tiene pegada la arañita roja también estos retoños chiquitos que van saliendo ahí tiene también sus por eso las hojas se empiezan a caer porque ya están débiles ya la araña ya les comió todo su su brillo que tenían sus hojas verdes y así se debe limpiar una rosa del desierto cuando tiene la araña roja en sus hojas siempre la araña roja se va a poner debajo de la hoja por de este lado bueno mis amigos aquí les dejo este vídeo cómo se limpia una rosa del desierto de la arañita roja que les cae en sus hojas bueno pues me despido nos vemos en en otro vídeo y y y y y y